hola mis amigas cómo están espero que se encuentren muy bien este pues yo soy iris marcial para los que apenas me están conociendo si son nuevos por aquí pues los invito a que se suscriban que me comenten que me regalen un like y pues chicas hoy voy a estar haciendo una limpieza no profunda voy a estar arreglando aquí un poco mi sala y pues aquí limpiando aquí lo que es parte de mi cocina también quiero este limpiar aquí el corredor porque pues no hay mucho tiradero pero si está un poco un poco sucio voy a dar una barridita entonces pues eso es lo que voy a estar haciendo chicas no va a ser como les digo una limpieza profunda pero si voy a estar haciendo lo que hago todos los días sacudir mis asientos y pues todo eso chicas entonces este pues comenzamos espero que se queden hasta el final del video un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba pelona ahí la misita, no me gustaba como se veía. Entonces, me puse ese trapito. Entonces, pues, así quedó la sala, chicas. Aquí está la televisión. En mis muebles. Ya encontramos limpios. A mi modadita y todas las chicas. Qué bonito lo siente. Y, este, ver su casa limpia, la verdad. Entonces, pues, ahora voy con la cocina. Y ahorita regreso porque quiero componer esa tablita. Pero siento que me voy a atrasar. Entonces, me voy a brincar con la cocina. Y ahorita... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas, miren, le quiero dar una limpiada. Bueno, no le quiero darle. Voy a dar una limpiada a la estufa. Voy a cambiar el papel de aluminio. Creo que se lo voy a quitar. Espero que ya no le voy a poner. Chicas, como quieras, ¿sí? Pero, pues... Le quiero dejar un poco la estufa también. Solo que... Miren, como pueden ver, la estufa no está... No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. No está muy bien, la estufa no está muy bien. todo lo que tengo aquí está pableto mi hijo hizo esta esta masquerita es como un como le puedo decir como un carro no se que intentaba hacer para jugar y ya estoy yo estoy llenando la corriente y si le llené las pantalitas y el mejor que le tomas unir a él porque si a ella trae su armadura entonces este 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 lo hicieron en la escuela lo hicieron en la maestra y lo hicieron en la misma dosis que bonito detalle a la mamá en la escuela este este es un detalle un detalle de la maestra para la mamá este es un malo que lo hicieron en la escuela y que la maestra se que en la escuela Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Les mando un besote a todos. Cuídenseme mucho. Que Dios me los bendiga. Los suscritos y los no suscritos. Va, bendiciones para todos. Les mando un fuerte abrazo, un besote y nos vemos en un próximo videito. Bye. 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 Bye.